Gracias por continuar con nosotros, son las 2 con 40 minutos, muchísimas gracias por sus mensajes al 444-822-2400, tenemos llamadas también y de igual forma mensajes vía WhatsApp con 4847-1458. En esta tarde queremos agradecer muchísimo que nos haya aceptado esta videollamada con el Coordinador Nacional de Afilación y Registro Partidario del Partido Revolucionario Institucional, José Luis Villadobos. Señor Coordinador, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy bien, muy buenas tardes Luis, un gusto saludarte, saludar a tu auditorio también. Gracias, muy amable, señor Coordinador. Bueno, pues de visita en San Luis Potosí, haciendo un trabajo a lo largo y ancho del territorio nacional y al día de hoy le tocó a San Luis Potosí su visita con la intención, obviamente, de hacer una depuración, de ver estos registros, de quienes están afiliados. ¿Qué pasa con San Luis Potosí en referencia al Partido Revolucionario Institucional, señor Coordinador? Bueno, pues, mira, primero que nada yo quiero agradecerte el espacio, agradecerte la oportunidad para poder hacerle saber a la gente en el Estado el propósito de esta visita. El día de hoy concluimos ya hace un ratito una serie de actividades en las instalaciones del Comité Directivo Estatal. Efectivamente, como tú mencionas, y parte de la responsabilidad que estamos llevando a cabo por instrucciones de nuestro presidente nacional, Alejandro Moreno, es visitar cada una de las 32 entidades para revisar el Estado que guarda el padrón de militantes y poder difundir una campaña que, además de ser una actividad ordinaria, una actividad permanente del partido, para nosotros es muy importante que nuestra militancia conozca información y quienes, por supuesto, tienen la intención de afiliarse o de formalizar una relación con nuestro partido, lo hagan. Efectivamente, a partir del año 2019, la autoridad electoral aprobó en el Consejo General del INE, que es la autoridad electoral, un acuerdo mediante el cual nos mandata a todos los partidos políticos nacionales a realizar una revisión en la integración de nuestros padrones nacionales. Por ahí seguramente habrán visto muchos de ustedes, muchas de ustedes en medios nacionales que de manera recurrente se ha mencionado que el Partido Revolucional Institucional perdió un número importante de militantes, se han mencionado diferentes números, pero se ha manejado una cifra de 5 millones en el país. Y yo creo que aquí es muy importante poner en contexto no solamente a nuestros militantes, sino a la ciudadanía, a quienes de alguna manera conocen o escuchan esta información. Bueno, yo mencionaba hace un momento un acuerdo que aprobó el Consejo General del INE en el año 2019 y mediante el cual nos obliga a hacer una depuración. Es un caso que no solamente afectó al Partido Revolucional Institucional, afectó a todos los partidos políticos nacionales, cambió completamente la normatividad derivado de una acumulación por denuncias que se presentaron por afiliaciones indebidas, no solamente hacia el PRI, sino hacia todos los partidos políticos nacionales. Y en ese sentido, decirles que nos encontramos en un proceso de actualización y de consolidación. La autoridad electoral a partir de ese momento nos exige un documento con una firma autógrafa que se genera como un expediente de nuestra militancia y nosotros nos encontramos recuperando estos expedientes de muchos militantes. Pues previo al año 2019 no hay un antecedente de verificación, es importante decirlo, a partir de ese año nos piden este documento. Entonces imagínate recabar la firma de alrededor de 7 millones de militantes que teníamos en ese momento ha sido complicado, pero debo decirles que el PRI es el partido con más militantes en el país que hoy nos encontramos en esta campaña nacional buscando informar a la militancia, porque hay muchos militantes que por algún motivo no han actualizado su expediente, que existe esta campaña, que para nosotros es muy importante poder recibir la actualización de sus expedientes, y que quienes en este momento no se encuentran activos en el padrón de militantes no quiere decir que hayan perdido sus derechos como integrantes o miembros de nuestro partido, simplemente se encuentran en una reserva interna misma que estamos verificando con todos los comités directivos estatales del país para recuperar esta información y poderlos mandar a una validación ante el INE y que aparezcan formalmente en el padrón de militantes. Ese es el motivo de nuestra visita el día de hoy al estado de San Luis Potosí, en concreto al comité directivo estatal, y bueno, nos encontramos muy contentos de estar aquí presentes. Una acta titánica, señor coordinador, con este tema de conocer los expedientes, de saber quiénes están todavía vigentes, muy seguramente también en las pasadas elecciones había gente que había fallecido, que se tenían todavía registros, o estaban duplicando o triplicando sus actividades políticas, unos en el, voy a pensar, en el Partido Revolucionario Institucional, pero también estaban en otro partido. En fin, creo que la tarea es titánica. Señor coordinador, a nivel nacional y en números redondos, ¿cuántos PRIistas se tiene de conocimiento hay actualmente? Pensándole en el registro dos mil veintiuno. Mira, precisamente ahora a inicios del año la autoridad electoral realizó una compulsa. Quiero mencionar rápidamente que estas compulsas las hace de manera periódica dos o tres veces por año. Nosotros vamos enviando de manera permanente registros para su validación y en la verificación o en la concursa que se realizó a principios de año. Ya estamos en alrededor del millón y medio de militantes. Quiero nada más precisar que a partir del año dos mil diecinueve y durante el año dos mil veinte, pues obviamente ha sido muy complicado el poder tener contacto con la militancia por el tema de la pandemia y sobre todo por el documento que nos exige la autoridad que presentemos como un manifiesto de voluntad de afiliación. Dos mil veinte, dos mil veintiuno fueron años difíciles para poder hacer trabajo territorial. Eso lo sabemos y lo entendemos todos por una contingencia sanitaria que no nos imaginábamos que fuera a ser tan prolongada. Pero hoy te puedo decir que estamos en alrededor de un millón y medio de registros reales, verificados, validados, todos con un expediente que acredita su debida afiliación. Y también hay que decir algo, el padrón de militantes es un tema que es cambiante todos los días. Bien decías hace un momento, hay gente que fallece a diario, hay gente que en ejercicio de sus derechos políticos, que además son derechos consagrados en la Constitución, los de asociación política, decide simplemente participar en otro instituto político, estar en su derecho. Pero también hay mucha gente que llega todos los días y se suma a los trabajos de nuestro partido. Entonces, esos son los números en este momento y nosotros nos encontramos en la ruta de recuperación para poder incrementar este número de militantes en el país. Señor coordinador, sabemos que ha perdido espacios el Partido Revolucionario Institucional. Es prácticamente una realidad con respecto a cómo se están moviendo estos nuevos tiempos. ¿Qué hacer para atraer a nuevas generaciones y también a mantener a los priistas que se encuentren? Y una pregunta también a la par, esto que le estoy señalando. ¿Cuál es el estado que tiene mayor priismo y cuál es el que prácticamente está desaparecido, el Partido Revolucionario Institucional, con respecto a afiliaciones? A ver, mira, primero que nada decirte que nuestro partido, y eso es algo que mucha gente no sabe y aprovecho este espacio que nos brindas para poder hacer del conocimiento de mucha gente que te escucha, que estamos seguros que están atentos a tu programa, que el PRI es el único partido político nacional que ha impulsado la participación política de los jóvenes. Nosotros desde la vigésima segunda Asamblea Nacional celebrada en el año 2000, perdón, el año pasado fue la vigésima tercera, la anterior Asamblea en el 2017, se logró incluir la participación política en una de cada tres candidaturas de jóvenes menores de 35 hombres o mujeres. Eso nos permite tener prácticamente el 30% de la participación dentro de las candidaturas. ¿Y esto qué nos ayuda a garantizar? Porque además esto se ve reflejado también en la integración del padrón de militantes, ya que la tercera parte es gente joven, gente entre 18 y 35 años. Esto nos demuestra que hay una generación de PRIistas completamente nueva que se está sumando a los trabajos del partido. Eso nos garantiza un futuro que sin duda estamos trabajando y construyendo entre todos quienes conformamos la dirigencia nacional que encabeza nuestro presidente Alejandro Moreno. Y en el caso de la pérdida de espacios, bueno, nosotros sabemos y entendemos que es un reto muy grande el que estamos viviendo como partido. Son momentos en los que tenemos que trabajar y redoblar esfuerzos de la mano de la estructura territorial. Lo que yo te puedo decir, y de verdad lo constatamos en cada visita que realizamos a todas las entidades del país, es que hay un gran priismo en México. En todas las entidades hay un gran priismo. Hay un sentimiento de verdadera pertenencia a nuestro partido. Hoy también, y aprovecho para comentar que el día de hoy arrancamos el programa de credencialización también en la entidad, que este es un distintivo que de verdad le da identidad a nuestra militancia y que sin duda nos va a permitir identificar a quienes forman parte de este padrón de militantes y nos va a permitir ir sumando gente también a nuestro partido. Yo te podría decir que en función y en razón también proporcional de la lista de electores del listado nominal de cada entidad, por supuesto hay estados que tienen un listado nominal muy grande, que tienen zonas urbanas importantes y ahí hay una concentración real de militantes y robusta diferencia de estados que tienen un listado nominal más chico. Y en función de esa proporción yo te podría decir, y además también en función del trabajo de la estructura del partido, te podría decir que la entidad con el mayor número de militantes es el Estado de México por el tamaño de su listado nominal, es el Estado con más población del país, pero también hay estados como el Estado de Hidalgo, que tiene más de 100 mil militantes, está el Estado de Coahuila, que también tiene alrededor de 200 mil militantes. Entonces, hay estados con una presencia importante y hay estados también que se encuentran, como lo decía hace un momento, en un proceso de recuperación. Yo te podría dar el dato de un Estado que ha sido ejemplo, sobre todo en esta compulsa, y que es un Estado que tiene un padrón grande, perdón, un listado nominal grande, y que no tenía un padrón tan grande de militantes ahora en esta depuración, y que en esta compulsa demostró que hay muchos más peristas de los que teníamos registrados en el Estado de Puebla, que previo a la compulsa del mes de enero, que realizó la autoridad ahora a inicios de año, tenía alrededor de 16 mil militantes, ahora en el mes de enero dobló su militancia, traemos arriba de 32 mil militantes, y es el reflejo de un trabajo que se está haciendo en todo el país, no solamente en Puebla, y que lleva todo un proceso. Pero lo que yo te puedo garantizar, porque además ha sido algo que nos ha instruido nuestro líder nacional, es que este padrón es real, es un padrón que cuenta con todo el tema normativo que requiere un expediente documental que exige la autoridad, y que son militantes plenamente identificados en territorio en toda la extensión de nuestro país. José Villalobos, Coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario del Partido Revolucionario Institucional, queremos agradecerte muchísimo nos hayas concedido esta videoconferencia, sabemos que es un tema muy extenso, pero con seguridad en próximas ocasiones nos acercaremos al Partido Revolucionario Institucional para conocer obviamente las acciones que tiene Navier, en este caso el PRI en San Luis Potosí y el PRI a nivel nacional. Excelente tarde, Coordinador. Muchas gracias Luis, te agradezco mucho la oportunidad y saludar por supuesto a todo tu auditorio, ponernos a sus órdenes, decirles que el Comité Directivo Estatal tiene las puertas abiertas, los comités municipales y por supuesto nosotros en el Comité Ejecutivo Nacional, abiertas las puertas para nuestros militantes y para quienes deseen sumarse. Que tengan una excelente tarde y gracias por la oportunidad. Excelente tarde también para ti señor Coordinador, momento de un corte, regresamos.